A ver, Julio Vaqueiro, no hay novedades, ¿verdad? Sigue encerrado el jurado deliberando, porque como hablábamos ayer, buenas tardes Julio, ¿cómo estás? Fórmula de Estados Unidos, Julio Vaqueiro, pues el jurado tiene que fallar 10 casos, que son los que se están ventilando en este proceso contra Guzmán Loera, y en cada uno de los 10 casos tiene que votar por unanimidad, ya sea culpable o inocente, y entonces pasar al siguiente. Es una... y además ya están hartos los del jurado, y ya están hartos los del personal del juzgado, y hay mucha gente harta ya porque pasan los días, y los primeros, los más afectados son los del jurado, los tienen aislados en un hotel, quién sabe en dónde, ahí en Nueva York, y los llevan en una camioneta tapada ahí a la corte, y de ahí se los llevan otra vez al lugar donde los tienen pues escondidos, vamos a decir, no tienen contacto con el exterior, ni de medios, ni de periódicos, ni de televisión, para no escuchar información que les pueda influir, y pues llevan así 11 semanas, Julio, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Pues no hay novedades, pero las acaba de haber. Fíjate que adentro de la sala de la corte, el jurado envió una nueva nota al juez, una nueva solicitud. Ayer por la tarde, Joaquín, justo después de nuestro enlace, habían hecho una solicitud. Primero, el testimonio completo de los hermanos Cifuentes, Alex y Jorge Cifuentes. Hoy el jurado está pidiendo el testimonio completo... A ver, más alto, sí, por favor, Julio, que te me vas. Sí, el rey Zambada, el rey Zambada, no sé si me escuches ahí, Juan. Ahora sí, ahora, perfecto. ...el testimonio completo del rey Zambada y de otros testigos más. En total serían cinco testigos, incluyendo los dos que solicitaron anterior y los tres que están pidiendo hoy. Cinco testimonios de los muchísimos que presentó la corte y la fiscalía en esta corte. El jurado está queriendo revisarlos completos nuevamente. Está tomándose con mucha seriedad este proceso de definir qué cargos se le deben imputar al Chapo y cuáles no, de acuerdo a la evidencia que presentó la fiscalía. Esta es una buena noticia para la defensa, porque significaría que a pesar de esta avalancha de evidencias y de testimonios que presentó la fiscalía, el jurado no lo tiene muy claro y aún quiere verificar a detalle cada testimonio que se dijo. Concretamente llama la atención el del rey Zambada, que fue uno de los primeros testigos, Joaquín, aquí en este juicio, que contó cómo el Chapo mandó a matar a Rodolfo Carrillo Fuentes porque no le quiso dar la mano. Y la pregunta del jurado es si un asesinato por cuestiones personales debe ser considerado como un asesinato por crímenes de narcotráfico. El juez contestó no, ese sería un asesinato por otros motivos, no entraría en el cargo de tráfico de cocaína o de metanfetamina o de marihuana que se le está imputando al Chapo Guzmán. Así que seguramente el equipo de la fiscalía estará un tanto nervioso. Es casi imposible, si no es que descabellado, pensar que será declarado inocente, me atrevo a decirlo, pero sí, por lo pronto hasta ahora habrá algunos miembros del jurado que tengan dudas razonables sobre algunos de los cargos, Joaquín. Sí, le pueden tener dudas razonables sobre algunos de los cargos, pero la verdad es que no hay duda de que este sujeto, Joaquín Guzmán Loera, es el responsable de terribles asesinatos, de envenenar a cientos de miles o millones quizá de jóvenes con sus drogas, no solo en México, sino en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere zafarse? En la defensa de Guzmán Loera quiere que el juez reconozca que él no era el jefe del cártel. Si no era de Guzmán, no era el jefe del cártel, pues quién lo iba a hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que ha querido decir la defensa es que, en todo caso, lo sería el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán únicamente un conejillo de Indias utilizado por las autoridades mexicanas para aparentar un ataque al cártel de Sinaloa. Ese es el argumento central de la defensa y que quiso sembrar en el jurado. Pero sí, han sido largas, larguísimas horas de estar verificando los testimonios. Hoy otra de las notas que envió el jurado al juez es pedirle que les permitiera retirarse de estas deliberaciones a las 4.15 minutos de la tarde, lo cual también es una señal de que estarán dispuestos a seguir trabajando en los próximos días. Vamos, que no están cercanos a llegar a un peredicto y que aún les queda mucho análisis. Sin duda, sin duda esto va a ir para largo, sí. Y pues todo esto va a estar ahí. Julio, gracias Julio, te mando un abrazo.